¿Qué es el proyecto de Archivo Alexander von Humboldt? que fue entre 1799 y 1804, pero también indaga sobre otros viajeros y otros relatos de viaje. Lo que hace el proyecto es apropiarse un poco de las técnicas narrativas, las técnicas de inventario de plantas, de animales, de minerales, y las descripciones del paisaje y las descripciones culturales que hacen los viajeros. Y ver cómo esas categorizaciones, esos códigos, esas maneras en que nos ven, en que nos representaban, siguen vigentes en el presente, cómo muchos de los discursos asentados por las ciencias siguen teniendo una resonancia, una vigencia en el presente, y cómo esa mirada está atravesada por unas tensiones coloniales, por una mirada imperial de los viajeros europeos hacia América Latina. Como el proyecto tiene algunos años, ha tenido algunas etapas, las últimas etapas han tenido un corte casi educativo, digamos, que es una cosa que a mí me interesa mucho. Me interesa que la experiencia expositiva sea una experiencia de aprendizaje. Me interesa que de alguna manera queden ahí sentadas ciertas pistas, ciertas claves, que le permitan a la gente entender la dimensión de los viajeros, y entender el peso del discurso de la ciencia en los discursos políticos, en los discursos educativos, en los discursos históricos, en los discursos estéticos. Entonces, la manera en que yo lo he pensado es que sea como una herramienta, si se quiere, un poco pedagógica. Está montado como gabinetes de ciencias, como se montaban los gabinetes de ciencias en el siglo XIX, que son unas pequeñas cajas con objetos culturales y objetos naturales que están seleccionados por los viajeros, y presentando con mapas, con algunos materiales, con cartas, y que todo ese conjunto, de alguna manera, permita entender cómo la experiencia de viaje es una experiencia de escritura, y es una experiencia, de alguna manera, de producir una realidad. Y otro componente que tiene fuerte es que tiene una proyección de gran escala, de un audiovisual que se hace por partes, que ahora el nuevo corte que se va a presentar dura como 40 minutos, y que son como dos momentos del viajero. El uno, donde yo, de alguna manera, viajo al origen del viajero, que es a Alemania, a Berlín, a su casa, a todo ese entorno de Humboldt en Alemania, y lo pongo en contraste con algunas escenas filmadas en América Latina. Entonces, de alguna manera, si me interesa como mostrarle al público, porque está pensada para un público grande, abierto, esa especie de dualidad que siempre hay, que es categorizar al que nos categoriza, hacer el viaje a la inversa, y adueñarse del viaje un poco del siglo XIX, para hacer el viaje en el presente, y un poco al revés. Si los viajeros venían a América Latina, ahora yo voy a ciertos lugares del viajero, y hago lo mismo que el viajero hacía.